Cada vez estamos más próximos a la Navidad, el reencuentro con las familias y todos nuestros amigos. Nos reuniremos en breve para despedir el año y para repartir por su fortuna con la lotería y muchas otras cosas. DPS Televisión estuvo en el Miradas Doc en el municipio de Guiavisora, en Tenerife, siendo uno de los festivales de cine más potentes que existen en nuestro país. Y también nos fuimos al municipio del Paso para celebrar un año más la música en Santa Cecilia, siendo su tradición de convocar el Encontro Insular de Bandas de Música en La Palma. Y una notición súper importante también es que Punta Llana se ha convertido en el primer municipio de La Palma que aprueba los presupuestos para 2016 que ascienden a unos 3.400.000 euros, siendo el mejor presupuesto de los últimos cinco años. Estos y otros temas en nuestro informativo. ¡Comenzamos! Bienvenidos a los informativos de Punta Llana. Saludos desde Daniel Sanfiel. Vamos a repasar las noticias y acontecimientos más importantes de todo este mes. El Área de Obras e Infraestructuras del Ayuntamiento está realizando en estos momentos obras de mejora la urbanización ya navador de Punta Llana, con la construcción de un muro de contención en el espacio destinado al futuro parque infantil. Este muro servirá también para evitar los corrimientos de tierra que se producen en la zona cada vez que llueve y que invaden el paseo peatonal, causando molestias a los vecinos de esta urbanización. Este mes se han firmado diferentes convenios de promoción deportiva entre el Ayuntamiento de Punta Llana y el Centro Insular de Ajedrez, con su presidente José Carlos Martín Rodríguez y la Federación Insular de Tenis de Mesa, con su presidente Juan José Viña Carballo. De ambas modalidades destacar como novedad el tenis de mesa, que está teniendo una muy buena acogida entre los niños y jóvenes del municipio, iniciándose algunos en la práctica deportiva gracias a esta modalidad. El mercadío del agricultor de Punta Llana celebró el pasado 14 de noviembre por todo lo alto San Martín. A los tradicionales castañas y vino nuevo se unió en esta ocasión el caldo de trigo que hizo las delicias de los asistentes, todo ello acompañado por buena música y atracciones hinchables para los más pequeños. El patchwork es una técnica que se ha puesto muy de moda en la última década de nuestro país. Mantas, almohadas, cojines, colchas, etc. son elaboradas minuciosada y delicadosamente con recortes y retales de otros tejidos, formando auténticas obras de arte y reliquias familiares que pasen de generación en generación. Las vecinas del barrio del Granel disfrutaron de un taller intensivo de patchwork organizado por la Asociación de Vecinos. Dos agradables días de convivencia vecinal en torno a esta técnica con la cual disfrutaron y aprendieron a través de los diferentes trabajos realizados. Esto que ven en el municipio es el municipio de Punta Llana pisando en igualdad a través de la campaña de zapatos rojos contra la violencia de género dentro de la campaña Si te hiere, no te quiere. Nuestro agradecimiento a los escolares del municipio y a nuestros mayores del centro de día por participar en este proyecto insular. Desde la organización nos comunican que en Punta Llana se han recogido más de 180 zapatos rojos. Es el municipio donde más pares de zapatos se han recogido de toda la isla. El 25 de noviembre se aprobó el presupuesto del Ayuntamiento de Punta Llana para el ejercicio 2016 por un importe de 3.400.000 euros aproximadamente, donde como principal novedad respecto al año anterior, se incluyen 561.000 euros de la nueva residencia de mayores que se espera poner en funcionamiento el próximo mes de diciembre, es decir, antes de que finalice este año. Fue aprobado con los votos a favor de los seis concejales socialistas que componen el equipo de gobierno una abstención del Partido Popular y el voto en contra de tres concejales de Coalición Canaria. El presupuesto recoge la financiación de todos los servicios municipales que se prestan a los vecinos y vecinas de manera especial, tales como los servicios sociales, como siempre, ayuda a domicilio, teleasistencia, equipo de menor y familia, guardería, acogida temprana, piso tutelado, taller de discapacidad y ahora también la residencia de mayores. Son servicios intensivos en mano de obra, por lo que el capítulo de gastos de personal asciende a 48%. Solo la nueva residencia de mayores tiene un presupuesto de personal de 300.000 euros. Para más información, dirigirse a puntallana.es. Además, para el alcalde de la localidad se trata de unos presupuestos que cumplen con el objetivo del déficit y que también, según lo ha declarado, es el presupuesto que mejor se ha firmado en la última década. El patio de la emblemática Casa Luján, como están viendo aquí, acogió en estos días por primera vez desde que fuera legalizado el matrimonio civil y ha instaurado la democracia, la celebración de un enlace matrimonial. Ha dado el sí quiero. Patricio y Diego, una pareja colombiana que lleva cuatro años residiendo en La Palma, señal de sellar su historia de amor en el patio de esta casa, la cual la conocieron hace unos meses cuando participaron en el taller de cocina vegetariana que se impartió en ella. No es la primera boda celebrada en la Casa Luján, pero habría que remontarse a la Segunda República cuando ejercía de ayuntamiento y el matrimonio civil estaba legalizado. En aquellos días, en aquellos años, aunque no era muy frecuente, algunos vecinos eligieron esta fórmula para contraer matrimonio. Desde aquí, desde DPS Televisión, muchas felicidades a esa pareja. La Palma se llena de músicos un año más para celebrar su patrona, Santa Cecilia. Este año tuvo lugar en el municipio del Paso y DPS Televisión estuvo allí para contarlo. Después del desfile de seis bandas, le tocaba el turno a otras siete en el recinto ferial para interpretar pieza de concierto. Lo pueden ver ya en todos nuestros soportes, canal internacional, página web y redes sociales. En Punta Llana, como no podía ser otra manera, también se ha celebrado el concierto de Santa Cecilia. Ha emocionado a los vecinos que se encontraban presentes, porque ha habido muchas sorpresas. Entre ellas, un particular homenaje a Juan José Méndez Rodríguez Armando, por los últimos 15 años de trayectoria al frente de la dirección de la banda de música del municipio. Esta retransmisión también puede verse en DPS Televisión. Y desde aquí, desde nuestro informativo, mandamos nuestra más cordial felicitación al director de la banda de música de Punta Llana, Juan José Méndez Rodríguez, que es conocido popularmente como Armando. Y no fue el único acontecimiento que cubrió esta casa DPS Televisión. También estuvimos en el Festival Internacional de Cine Documental de Guía y de Isora y que DPS Televisión próximamente estrenará un reportaje sobre este fantástico evento y que ha cumplido 10 años. Este mes, nuestro apartado de historia de Punta Llana va dedicado a la banda de música de Punta Llana. Y ya que hemos hecho un homenaje a su actual director, es el momento de adentrarnos en su pasado y recordar lo que ha pasado desde entonces. Las bandas de música en España, al igual que en todo el mundo, se han convertido en instituciones de gran efeméride popular, tanto para celebrar como para llevarnos a todos los momentos de nuestra vida. Actualmente, en todos los municipios de la Isla de la Palma, existe al menos una banda de música de amplia singladura. En el municipio de Punta Llana se arraiga una historia de casi 40 años de la actual banda de música. Quedan referencias documentales de una banda a principios del siglo XX, dirigida por Don Lino. El origen de la primera banda se remonta al mes de diciembre de 1933, concediendo la corporación de aquel entonces una subvención de 100 pesetas para adquirir los instrumentos para la nueva banda que se estaba formando. La contienda de la guerra civil hizo que esta banda desapareciera por un tiempo y los miembros de la misma habían dejado de lado los ensayos, de tal forma que la banda de aquel entonces no llegó a convertirse en tal. En 1979, 36 años después, se volvían a escuchar acordes musicales por las calles del municipio, producidos por los alumnos de Don Máximo Sánchez Castañeda. La afluencia de alumnos sobrepasó las expectativas y pronto llegaron a estar inscritos una treintena, sin duda, alentados por los padres responsables de pagar las clases y comprar los instrumentos. Tan solo ocho músicos con edades comprendidas entre los 9 y 12 años fueron los protagonistas para debutar como la actual banda municipal y con más fuerza que nunca en la Semana Santa de 1981, y se consolida definitivamente el 7 de enero de 1984. En ese mismo año, se empieza a constituir el patronato, formado por una junta de gobierno compuesta por el alcalde, presidente de la corporación, vicepresidente, seis vocales entre los que se encuentra el director de la banda y un concejal, tesorero, secretario e interventor, dos representantes de los padres y otro por parte de los alumnos. Este patronato se encargó de redactar los planes de actuación del patronato o la de recabar del ayuntamiento los recursos necesarios para la realización de los objetivos fundacionales. Al mismo tiempo, se leen y redactan los estatutos por los que se rige la agrupación musical, normativa que entró en vigor ese mismo día. En 1985, gracias a la aportación de 40.000 pesetas, los músicos estrenaban el uniforme siguiente, pantalón negro, camisa blanca, corbata azul y un chaleco. Tres años después, se cambiaba por otro más vistoso, pantalón azul, camisa blanca y abrigo rojo. A partir de ese momento empieza a participar en los encuentros insulares de bandas, con el objetivo de representar a Punta Llana por donde quiera que fuera. Desde 1999 hasta la actualidad, su director es Don Juan José Méndez Rodríguez, conocido popularmente por Armando como su padre. Su uniformidad actual es el siguiente, camisa blanca, pantalón negro, chaqueta beige y corbata roja oscura. Este uniforme está aún pendiente de sustitución y está previsto que se presente en las fiestas patronales de San Juan Bautista del 2016. Esto ha sido todo por nuestra parte. Tienen más información en dpstelevisión.blogspot.com, redes sociales de Google Plus y de Facebook y a través de nuestro canal internacional. Pueden seguir también atentos a nuestros boletines semanales. No se olviden que DPS Televisión retransmitirá para todo el mundo las fiestas de Navidad en el municipio de Punta Llana. Sean felices, sean buenos y hasta la próxima. ¡Gracias!